Bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero Panorama a través de Prensa.com para este viernes 5 de abril. Les saluda Priscila Pérez enseguida las informaciones para hoy. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, aseguró hoy que el sistema de transporte del Metrobús ha mejorado. No obstante, el mandatario agregó que todo sistema nuevo demora en acoplarse. Por cuarto día consecutivo, los comerciantes de la avenida B protestaron por la eliminación de la ruta calle 12 que incluía el trayecto por la avenida B. De acuerdo con los vendedores, esta medida ha implicado pérdidas en sus negocios por la poca afluencia de personas a este sector. Hoy los manifestantes, con par cartas en mano y gritando consignas, cerraron la avenida B. Sin embargo, la vía fue despejada por agentes de la Policía Nacional. En el plano internacional, Corea del Norte pidió a las embajadas extranjeras que evalúen la posibilidad de evacuar si crece la tensión en la región. En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Larov, dijo que Moscú está en contacto con Estados Unidos, China, Corea del Sur y Japón para considerar la posibilidad de evacuar las embajadas tras el pedido de Corea del Norte. Pasamos a información deportiva. El cerrador panameño Mariano Rivera, después de regresar de una grave lesión de ligamentos de la rodilla derecha, logró poner de pie a más de 40.000 espectadores que fueron a presenciar la victoria de las Yankees 4 a 2 ante los Medias Rojas de Boston. Rivera le quitó la pelota al abridor zurdo Andy Petit al concluir el octavo episodio y así hizo su trabajo. Este fin de semana llega a las salas de cine del país una divertida y romántica producción titulada Jugando por Amor, protagonizada por Gerard Butler, Catherine Zeta-Jones, Uma Thurman y Dennis White. La cinta narra la historia de George Stryer, una antigua estrella de fútbol en Europa que vive casi con lo opuesto en un pequeño pueblo de Virginia con la intención de mejorar la relación con su hijo y su exesposa por la cual resurge algo de amor. Esta mañana conversé con la actriz colombiana Aida Bosa quien interpreta a Pati Fastidio en la novela de El Man es Germán. Veamos parte de la entrevista que nos dio. Bueno, fue un proceso no tan largo porque apenas entramos como todos a interpretar estos personajes y entrar como en el universo de lo que era El Man es Germán, empezaron a surgir muchísimas cosas, emociones y nada. Éramos 50 capítulos al principio que íbamos a hacer y terminamos haciendo tres temporadas. Para todos mis amigos de prensa.com, me encanta estar acá con ustedes y huelapelonas, las calles la jeta, de verdad. ¿Qué más mamita? Ahora demos un vistazo a lo que publica la prensa en su edición de este 6 de abril. En Panorama continuamos con la crisis en el transporte público. En Mundo, enterese de las últimas novedades en torno a la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur y en Vivir Más busca un reportaje sobre la hipertensión. Recuerde este sábado buscar la nueva edición del suplemento a la mesa en la prensa. Ahora sí, llegó a la parte final de Panorama. Ha sido un placer estar con ustedes esta semana. Nos vemos el próximo lunes.